para pagarlas. Está Claudio Losser, que fue tal vez el funcionario argentino que más alto llegó en el organigrama del FMI, fue director del hemisferio occidental del FMI, es decir, todo el área que monitorea a países como Brasil y también la Argentina. Y gracias Claudio por atendernos, muy amable, es muy importante hablar con vos en el día de hoy, porque en el día de ayer Cristina Fernández de Kirchner se refirió no solamente a Claudio Losser, sino a quien fue Alejandro Werner, que ocupó también el cargo que ocupó en su momento Claudio Losser en el FMI, director del hemisferio occidental y fue alguien clave en su momento en el desembolso del préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI para la Argentina. Es un mexicano de origen argentino, Alejandro Werner, que ha sido muy crítico desde que salió del FMI de las políticas que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. Pero fíjense lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, donde menciona no solamente a Alejandro Werner, sino también a Claudio Losser. Dijo Cristina en un tuit, hello Mr. Werner, descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron los dos lados del mostrador. Mauricio Claver Carone, expresidente del BID, y Carlos Melconian, expresidente del Banco Central. Esto a cuenta de que Werner había hecho en una nota con Clarín que era totalmente descabellado pensar que el FMI podía renegociar el préstamo con la Argentina bajo cláusulas de crecimiento económico, es decir, bajo cláusulas distintas respecto a las que existen habitualmente en el Fondo Monetario. Si la Argentina crecía se le pagaba, si no crecía no se le pagaba. Esto es lo que decía la nota de Clarín a la cual está refiriendo Cristina. Descabellado es además haber pretendido que le devuelvan los 45 mil millones de dólares en 5 años y con vencimiento de hasta 19 mil millones de dólares por año, como se lianó el presidente del bloque del Frente de Todos, está hablando de Máximo Kirchner al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor del nuevo acuerdo. Está reivindicando la posición de Máximo Kirchner que no aprobó en la Cámara Baja, en Diputados, el acuerdo que negoció el gobierno de Alberto Fernández, renegoció el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Y después finalmente dice Cristina, atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es descabellado, está hablando de esto, de atar el pago de la deuda con el FMI a la evolución de la economía argentina, no es descabellado ni un simplismo extraordinario, Mr. Werner, and Claudio Losser, al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en 2001 y a todo el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Cristina, obviamente, antes de que hable Losser, está mezclando lo que es una deuda con acreedores privados que entró en default en su momento, en el 2001, y que volvió a entrar en default ahora y que después se renegoció, se reestructuró, y lo que es una deuda con organismos multilaterales como es el FMI, que nunca entró en default, que se le siguió pagando en el 2001, 2002, y no se reestructuró, y después hubo que pagar todo, y lo mismo actualmente, en medio de la crisis, la Argentina siguió pagándole al FMI, de hecho le pagó durante 2020, durante 2021, y recién el FMI le devolvió más de 5.000 millones de dólares de intereses que había pagado 2020, 2021, en plena pandemia, se lo devolvió el año pasado bajo este nuevo acuerdo. Bueno, Claudio Losser, ¿cómo está evaluando en principio lo que dice Cristina? Me gustaría una respuesta respecto a lo que dice Cristina, ¿no? Bueno, yo creo que Cristina está totalmente en lo cierto de que se puede vincular, digamos, una reestructuración, un pago a una variable macroeconómica. Lo que pasa es que ella se equivocó de variable macroeconómica. Lo que hay que hacer es vincularlo al superávit fiscal. Cuando habla de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner estaba totalmente en una situación de boom, porque estaba saliendo de la recesión, los precios de las materias primas estaban fantásticos, y había un superávit fiscal, cosa que no había pasado antes, no tenía nada que ver con lo que hizo él. Y esa era la situación. Entonces, la ignorancia y simplismo, que yo me referí muy claramente, no es que no se vincule a una variable macroeconómica, sino que se vincule a la variable macroeconómica relevante. Entonces, comparar peras con manzanas, las dos son dulces, pero son diferentes. Y eso es lo que yo diría en este caso. Yo creo que en este momento la Argentina se encuentra en una situación difícil, sin dinero, lo que quiere es posponer el problema por dos meses o tres meses, porque si se le adelanta la plata del fondo, o lo financian los brasileros, el BRIC y todo eso, en tres meses o cuatro meses lo tienen que pagar. Entonces, lo que quiere es pasar las elecciones y no solucionar el problema de la Argentina. Eso es lo que yo diría. Ahora, López, más allá de Cristina, que suele mezclar un poco las discusiones, está planteando que su hijo se opuso al acuerdo que aprobó este gobierno, gobierno que ella integra, pero bueno, más allá de la cuestión de Cristina. El FMI también está atrapado en esta discusión. Y la verdad que es una situación muy compleja para la Argentina, porque estamos en un proceso donde, en términos netos, por ejemplo, la Argentina le está pagando este año más al FMI que lo que el FMI está desembolsando. Y el próximo desembolso recién es en junio del FMI. Inmediatamente hay que pagarle ahí y pagarle al mes siguiente y demás. En un año donde la Argentina ha tenido una bomba atómica que es más de 20.000 millones de dólares de pérdida por la cosecha, por los dólares que ingresan al país de la soja. Y en una economía que está con inflación piso hoy de 110-120% anual, y va derechito a una recesión. ¿No debiera en este contexto el FMI ver algún tipo de mecanismo extraordinario para tratar de ayudar en vez de apurar o gatillar la crisis? Mi respuesta es sí. El mecanismo extraordinario existe y es una compensación por shocks externos. Se llamaba en su momento la facilidad compensatoria, ahora tiene un nombre más complicado, que es para prestar en caso de, por ejemplo, problemas climáticos, etc. Y yo creo que por ese lado le podría dar algo de plata. No creo que le podría dar demasiada, pero a uno, lo que suena mucho en este momento, pero que no es tanto, algunos miles de millones de dólares, yo no sé, 2.000 millones de dólares, podría ser. Yo creo que eso sería una solución elegante y aceptable dada la sequía. O sea, yo creo que hay que devaluar. Claudio Losser, ex alto funcionario, pero que cayó de alto funcionario del suelo, por supuesto, dice hay que devaluar o hay que unificar el sistema cambiario o hay que simplificar el sistema cambiario. ¿Qué es lo que no quieren hacer políticamente en este momento? Pero yo creo que hay soluciones que el fondo puede dar que no son las que quiere masa, pero que serían más o menos razonables. Lo que dice usted es lo que piensa toda la línea del staff del FMI, de lo que debe hacer la Argentina en este momento, y un poco la discusión es si lo va a hacer este gobierno o lo va a hacer el próximo, ¿no? Porque después de toda devaluación siempre hay un salto inflacionario, por lo menos los primeros dos meses. Sí, una vez esto, perdón. Los primeros dos meses, y estamos ya en un piso inflacionario, bueno, la verdad muy duro para cualquier gobierno y para cualquier sociedad. Carlos, una última. Sí, quería preguntarle, Claudio, ¿se incide esto del gobierno de jugar por ahí a dos puntas, coqueteando un poco con China, tanto con usar las reservas que están en el swap para pagar importaciones a China? ¿O esta declaración explícita que hizo el gobierno de parecería bastante difícil, ¿no? Pero que el BRIC salga de garantía para las importaciones que se hagan desde Brasil, eso demandaría que se pongan de acuerdo los ministros de Economía que integran el BRIC, que pase por el Congreso de Brasil la moción. Pero este coqueteo con estos países, el BRIC lo integra, como decía Maxi, China, Rusia, afectan la negociación con el fondo, ¿ayuda que se negocie en paralelo con otro paradigma, si se quiere, o no tiene necesariamente nada que ver en la negociación con el fondo? El coqueteo con el otro lado del mundo, digo. Pará, déjame aclarar una cosa, ¿no? China forma parte del FMI, ¿eh? No es del otro lado del mundo. No, bueno, está bien, pero Maxi, convengamos que son dos paradigmas. Y Rusia también. China es el número dos del FMI. Está bien, pero... Está bien, pero quiero aclarar que no es la época del comunismo. La India es importante. Yo diría que puede haber un conflicto de Estados Unidos con China por el financiamiento, pero si consiguen financiamiento de los BRICS del corto plazo, no van a ser las cantidades grandes que necesiten, porque no creo que los chinos quieran hacer algo sin el apoyo del fondo, pero estoy seguro que esto no sería... protestarían, pero serían ladridos sin mordida, yo diría, si lo puedo poner en términos no técnicos. O sea, el fondo le parece bien que obtengan financiamiento, aunque después eso dentro de tres o cuatro meses o dentro de seis meses tenga que pagar. Lóser, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí estaba Claudio Lóser. Bueno, mucha información de lo que está pasando ahora vamos a actualizar un poquito en el mercado de cambio donde hay una intervención fuerte en los dólares financieros, ahora vamos a actualizar qué está pasando con los dólares en blue, es decir, el dólar de la calle, que está más arriba. No sé si querés aportar, Carlos, información con el tema BRICS y vamos con lo que está sucediendo en el INDEC. A ver, ¿qué pasó en la reunión esta que tuvieron ayer Lula y Alberto Fernández? Me dicen que se mostró un Lula abierto a tratar de colaborar. Viste cuando vos de repente te pide una gauchada a alguien y vos decís, bueno, yo cumplí, hablé con el que tenía que hablar, después no depende de mí. Esa es un poco la sensación. ¿Qué es lo que falta en Argentina? Dólares. ¿Cuál es una forma de paliar esta situación? Bueno, tratar de usar, como hablabas en la editorial, el swap de China, por ejemplo, para importaciones, ahora esta idea de las importaciones que hagamos desde Brasil, hacerla, después igual tienen que aparecer de algún lado los dólares para compensar esos reales, pero hacerla con la ayuda del BRICS, que es un grupo de países que fundamentalmente integran China, Rusia, bueno, en menor medida África también y Brasil, y que el BRICS haga garantías. Ahora bien, parece que Lula llamó por teléfono a su canciller que estaba en China, le contó la idea, dice, ok, esto tiene que pasar primero por el Congreso en Brasil, eso no sería un obstáculo, después tiene que pasar por la votación de los países que integran el BRIC, que va a ser en mayo, con lo cual parece bastante poco probable que esto termine materializándose en algo concreto. Es una idea, es una predisposición de Brasil a colaborar, tanto en esto como en el mensaje que puede pasar al Fondo Monetario Internacional, pero hasta ahora es un manojo de buenas intenciones lo que ha aportado Lula. Sí, Lula tiene en Shanghái a Dilma Rousseff, la ex presidenta, que es presidenta del banco del BRICS, es decir, que es la que se comprometió, según trascendió en todos los medios, en un call, en una llamada telefónica en conferencia que tuvo con Lula, con Alberto Fernández y el resto de los equipos económicos, diciendo, bueno, yo voy a ver si intercedo y podemos avanzar en algún tipo de garantía para las operaciones que se hagan con Brasil y con China.